Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con SpectreJunior Hoy tenemos un día interesante entre manos Estoy un poco lejos de la cámara, puede ser? A ver... Algo así mejor, vale, sí Estamos un día con un día interesante hoy Después de un episodio anterior que fue bastante desastroso Sí, fue bastante desastroso Hoy vamos a intentar mejorar el rendimiento mío individual en el equipo Y a ver si conseguimos sumar al menos un punto, ¿no? Joder, qué menos, ¿no? Qué menos que me sumara algún punto Tendremos hoy además una nueva ronda de la DFB Pokal, la Copa Alemana Estamos en ronda 2, todavía queda muchísimo aquí por ver Pero bueno, si conseguimos avanzar por eso, sería un punto muy interesante Vemos para ahí que hay partidos de liga Y que nosotros intentaremos hacer lo que podamos Me habéis recomendado que me suba el ritmo, creo que es importante subir el ritmo Porque hay veces que me dan el balón al espacio y no llegamos Y no llegamos a esos balones Así que sí, creo que es interesante lo de subir el ritmo Y también, no sé si esto lo hice en el episodio anterior Empezar a jugar en aficionado y no en profesional No sé si esto lo hice Si esto no lo hice, es algo que vamos a empezar a hacer, ¿eh? Puedo bajar el tiempo de cada parte Da igual, si solo jugamos las... Solo jugamos las ocasiones destacadas Vale, pues vamos a probar en aficionado Primer partido del día de hoy Vamos a enfrentarnos al Halloween en casa Hostia, se acabo de darle a... Sí, acabo de darle a jugar los destacados del equipo A ver ¿Esto quiere decir que voy a jugar las... Que voy a hacer las jugadas completas? Eh... Sí, efectivamente quiere decir eso Me he equivocado ¿Por qué me ponen a defender esta jugada y estoy con el centrocampista en lugar de... Con la defensa? A ver A ver, hombre, esto es una forma de ganar Venga, vamos a ganar este partido Bueno, voy a intentar ganar este partido Ya que estamos A ver si tenemos algo a favor Vamos a intentar ganar este partido Y a ver si con esta victoria... Yo que sé El equipo se viene un poquito arriba, ¿no? Estaría bien eso Vale, ya que estoy jugándolo entero Voy a poner como condición Que solo puedo marcar con Spectre Junior ¿Vale? Para dificultarlo un poco más Eso sí Van tres ocasiones y todas en contra, ¿eh? Para que veáis que esto Es lo que pasa habitualmente con este equipo Contraataque de Magdeburg Claro, contraataque de Magdeburg A mí me ponían así A mí me ponían así Con cuatro defensas en el medio A ver, a ver tú qué contraataque quieres que haga Tú, pero que la bomba se nos ha enterado de nada ¿Vale? Al lado del espacio Viene Spectre Junior ¡Eh! Eso... Si me pitas el penalti, es penalti Si pitas el penalti, es penalti Me ha pisado Dentro del área Es penalti Es verdad que no Ha habido una caída Imposible No podía defender esa jugada No podía defender esa jugada Porque no me ha cambiado Al central Al número 12 Que era el único que podía llegar a ese balón No me ha cambiado el juego a ese jugador No podía defender esa jugada Esa jugada era indefendible No sé para qué me la ponen Este es Marquín y Vigual A ver A ver, sube Spectre Junior Ube y tiene que llegar a ese balón Tío, tiene que llegar a esa ¡La he recuperado ahí, tío! ¡Déjame jugar esa! ¡La he recuperado esa bola! Madre mía, eh Ni jugando yo con el equipo completo Podemos hacer nada con esta gente Son malísimos, eh ¡No he hecho nada! ¡No he tocado nada! ¡No he tocado nada! ¡No he tocado nada! ¡Iba en carrera! ¡No he tocado nada! Y ahora un penalti Es imposible, eh Ni manejando el equipo completo Ni manejando el equipo completo Esto va a ser gol He vuelto a adivinar el penalti Y no lo he parado No es la primera vez que me pasa Que adivino el penalti Otro penalti ¿Cómo va a ser otro penalti en el 67? Si me acaban de marcar de penalti Yo que sé que era el 64 o así Estoy flipando Pero si me acaban de marcar un gol de penalti Si no les ha dado tiempo A llegar otra vez Y a que hagamos otro penalti Madre mía de mi vida Qué equipo este En el 62, eh En el 62 han marcado el penalti Y ya en el 67 me estaban tirando otro Eh... Hombre, con dos penaltis encontrados por partido Es difícil que podamos hacer algo Es muy difícil que podamos hacer algo Madre mía Esta serie es una serie más de humor Que de otra cosa, ¿no? Esta serie es para reírnos Para yo cabrearme Pero para lo que es ver un buen fútbol No, para eso no No, no está siendo, eh No está siendo, eh Para eso no está siendo Bajo rendimiento Nada, nada, nada Desviamos críticas Desviamos críticas No puedo hacer imposibles Con este equipo de mierda Vale Eh... Siguiente Siguiente Y... Y yo que sé Vale, no puedo No tengo más entrenamientos Tenemos esto ¿Esto qué es? Vale Eh... App Telefónica Hemos completado esta inversión Hemos ganado 5000 euros Vale Eh... Podemos hacer alguna inversión nueva Podemos hacer alguna inversión nueva 282 No, no podemos hacer ninguna Pues a esperar y a guardar ese dinero Aquí en la última ronda que tuvimos de Copa Ganamos 2 a 1 al Ingolstadt Y vamos a enfrentarnos ahora al Dusseldorf Mi jugador cansado Ah, mi jugador es el único cansado Ah, vale Me parece muy bien esto Mi jugador es el único cansado de todo el 11 ¿Y eso por qué? No me creo que yo sea el jugador con menos resistencia de la plantilla, eh No me lo creo Bueno, la afición aquí preparada Lista para esta eliminatoria de Copa Esta vez solo llevo a mi jugador Creo que no han cambiado No, no he puesto a aficionado Pero vamos, ya habéis visto antes que es que Tampoco Es que yo creo Yo tengo ahí un pensamiento de que para estas jugadas Casi que no importa mucho la dificultad A no ser que ya la jugada se alargue mucho, ¿no? Pero si son acciones que tienen que ser rápidas ¡Ojo está! ¡Vamos! ¡Hombre! Me he marcado un gol El extremo no ha hecho el gilipollas Ha aguantado el balón Me lo ha pasado atrás Hemos podido hacer una jugada en condiciones Gracias Decía que para la mayoría de jugadas Son acciones rápidas Y son acciones que Si te están cubriendo bien Da igual la dificultad que sea Te la van a quitar O te van a tapar el pase O el centro Entonces Entonces eso Que la dificultad no afecta demasiado De hecho Estáis viendo Antes no he conseguido marcar un gol Y ahora He marcado la primera que hemos tenido Depende más del tipo de jugada que nos pongan Que de la dificultad Estoy aquí completamente libre ¡Uh! Que estoy solo ¡Que estoy solo! ¡No me va! ¡Lo que he tardado! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El doblete! ¡Tranquilo todo el mundo! ¡Tranquilo todo el mundo aquí! Tranquilo todo el mundo aquí Que aquí tenemos al Al bicho del Magdeburg Vale Buen gol, tío Cuidado Uno, dos Cuidado Que no es Esto no está ganado Ya puedo meter yo aquí siete goles Que con el equipo de mierda que tenemos Va a haber que lucharlo muchísimo Mira, me voy Claro ¡Hijo mío! El control que hace tan largo Tiro libre para Dusseldorf Vale Vale, es una acción defensiva Pero como estoy yo por aquí Vamos a poder intervenir ¡Uf! Menos mal que ha llegado el portero ¡Hemos ganado! Muy contento veo yo a los de rojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos ganado o no? ¿No me pones resultado? No me lo creo 2 a 2 Con prórroga Vamos a penaltis Hemos tenido tres ocasiones Y he marcado dos Madre mía Y ahora penaltis Ahora penaltis Que claro Yo tiro el mío Yo tiro el mío Marco el mío Y yo ya aquí no puedo intervenir más Yo aquí ya no puedo intervenir más He hecho un doblete Y he marcado mi penalti Y la tanda Vale, bien Para portero Va, va, va Chavales Hay que hacerlo, ¿no? Vale, vale, vale Un penalti Venga Va, estamos 1 a 2 Para, no hay huevos No, no ha habido huevos Venga, va 2-3 2-3 Es nuestro Vaya penaltito de mierda Al centro y sin fuerza Vale, vale Ellos han hecho lo mismo Estamos 2-2 Podemos ponernos 2-3 Vale, 2-3 Vale, vale Vale Si para nuestro portero Estaremos en la siguiente ronda Y se nos van a quitar al quinto Vale, hay que tirar al quinto Pues si marca nuestro jugador Nuestro compañero Estaremos En la siguiente ronda France Vale, vale Vale Pasamos de ronda En la DFB Pokal Pasamos en la Copa Alemana En penaltis Después de hacer un doblete Y de que nos haya empatado el El Dusseldorf Vale, bien Bueno, por lo menos hemos ganado un partido Hemos avanzado una ronda en la Copa Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Para lo que estábamos haciendo en general Porque pone 3-2 Eso se ha bugeado, ¿no? Eso se ha bugeado muchísimo Pone 3-2 ¿Cómo que 3-2? Se ha bugeado Y aparecen 2 goles en el mismo minuto Nada, nada Se ha bugeado Se ha bugeado Evidentemente no ha acabado 3-2 Si no, no habríamos llegado a la próxima Si os fijáis Han tirado 29 tiros Es tremendo, ¿eh? Hemos hecho Esto que hemos conseguido ahora Ha sido a la épica Que nos han hecho 29 tiros Y 14 oportunidades de gol Madre mía, de vida No sé cómo nos hemos salvado Bueno, sí Nos hemos salvado Porque yo soy el leantero del equipo Si no, estaríamos Fuertísimos Bueno, pues nada Hemos ganado penaltis Perfecto Perfecto No pedíamos más Rendimiento de alto nivel Eh... Venga, vamos a decir Venga, vamos a ser Vamos a ser Buenos con los compañeros Y vamos a decir Que ha sido una victoria del equipo Porque sí, yo soy muy bueno Pero si a mí no se me hace llegar el balón Es imposible que yo haga nada Entonces vamos a felicitar también a los compañeros Vale, pues Hemos ganado Hemos avanzado una ronda en la copa Pero lo importante creo que es ahora Sumar también puntos en la liga Donde estamos en descenso Creo que es importante sumar puntos En este partido que tenemos ahora Contra el Darmstadt Vale, yo vuelvo a estar bien físicamente Franz... Eh... Franzke Está bastante cansado No, pero sí Está un poco cansado Igualmente Tampoco puedo yo cambiarlo de sitio Que decide ser el entrenador Si el entrenador lo quiere poner a jugar cansado Pues a jugar Vamos de casa Jugamos de locales Contra el Darmstadt Yo solo pito que me llegue alguna Que me llegue alguna Y que me llegue en buenas condiciones Esta, por ejemplo, no es en buenas condiciones ¿Vale? Voy en 1-1-1 No voy a tocar nada, eh Parece que va a ir en carrera mi jugador ¿No? No, no viene en carrera ¿Vale? ¿Vale? ¿Es buena? ¿Es buena? ¡Es buena! ¡Es buena! ¿Veis? Compañeros, no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil jugar al fútbol Ahí está el gol Que es gol del empate Que es gol del empate Que ya vamos perdiendo Vale, ¿cómo va ahora? Volvemos a ir perdiendo Vale Eso Vosotros ponedme en situaciones de mierda Me encanta A ver qué hace este Te doblo No llego, no llego, no llego No llego No llego, no llego Lo he visto venir Vaya que no llegaba 1-3 Tío, cada vez que entramos a una jugada Nos han hecho un gol Cada vez que nos ponen una para nosotros De hecho, este no es para nosotros Este no es para ellos Cada vez que nos ponen una jugada Han marcado ellos 1-3 Y 1-3 va a acabar No, tenemos oportunidad de hacer un gol Desde el punto de penalti Vale Buah, parece que iba Parece que iba Tío, parecía que iba para ese lado Y se había visto como movía la flechita al otro Tío, esto de que Si te adivinas el lado Te para el penalti Me parece una mierda Me parece una mierda Mi penalti iba Ajustado para la escuadra Pero como se ha tirado de ese lado La para Me parece una mierda Lo de los penaltis de este año Me parece una mierda Bueno, hemos acabado perdiendo 1-5 Tampoco me iba a solucionar mucho a ese penalti No me iba a solucionar absolutamente nada Hemos perdido 1-5 33 tiros 33 tiros Pero yo donde me he metido Oye, pero yo donde me he metido Que antes nos han hecho 29 Ahora 33 tiros Guau Guau Quiero huir de aquí Quiero huir de aquí Vale Hemos hecho esa inversión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para aquí Esto ¿Qué pasa? Todo listo Ah, que hemos perdido Hemos perdido 12.500 Hemos perdido 12.500 euros Con esta inversión Me encanta Maravilloso Vale ¿Alguna inversión más que podemos hacer Para seguir perdiendo dinero? No Creo que voy a dejar de hacer inversiones Porque no paramos de emprender dinero Con las inversiones Y voy a empezar a comprar cosas Cosas que me sirvan para algo Para subirme en puntuación Esto sube 1 de agresividad Pues 1 de agresividad Y puntos de rebelde De currante y tal Voy a empezar a gastar de dinero aquí Porque de verdad Lo de las inversiones Es que no lo estoy viendo No lo estoy viendo Porque es que no saca más beneficio A esto le vamos a meter también Sube 1 en velocidad Un 10% mejora de entrenamiento Vale Comprar cinta de correr Vale Vamos a contratar Un entrenador personal Para mejorar un 5% De entrenamiento También 1 en fuerza Vale Vamos a estar un poquito más fuerte Más mazados ¿Qué más? Agilidad También Instructor de yoga Venga Pues hacemos un poquito de yoga Y mejoramos la agilidad del jugador ¿Qué más? Voy a poner todo lo que pueda Algo más Vale El resto ya no suben atributos Vale Ya el resto solo sube Puntos de rebelde De currante O de altruista Bueno En ese caso Sí que el dinero Lo podríamos invertir En ese caso Sí Una vez hemos comprado Ya todo lo que mejora Atributos Hasta que no me pongan Cosas nuevas Que supongo que En algún momento Pondrá Podríamos 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 Invertirlo Aunque no esté saliendo Del todo rentable Vale Aquí los entrenamientos Hechos 2325 ganados Esta semana Perfecto Y como estamos Pues seguimos con 7 puntos 8 puntos 9 puntos Por ahí arriba Nos vamos a ir a la tercera Si yo consigo salvar A este equipo Del descenso Voy a ser Un héroe Vaya Voy a ser Un héroe Absoluto En Magdeburgo Voy a ser un héroe Allí Vaya Si consigo salvar A este equipo Tan lamentable Del descenso Jugamos ahora Contra el Paderborn Pues vamos Vamos contra el Paderborn Yo que sé Antes nos ha hecho 5 el Darkstar Es que no sé No sé qué esperarme De este partido Llueve 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 En Alemania Llueve 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 Y vamos a ver Cuál es la primera acción Si ya estamos perdiendo Estamos ya perdiendo No, todavía no Mira Ese balón que Viene para mí O va para el medio O va para el medio Va para el medio Va para el medio A ver qué hace Vale Me abro Toma Te va de cara Se ha equivocado Se ha equivocado Pero vale La pierde mi compañero La pierde mi compañero O la empanada Ojo a esta que es oportunidad de centro A ver Esta es clara Esta es clara Lo que pasa que Vamos a ver cuánto Me he metido en fuera de juego ¿No? Vale, vale, vale Pues no me había metido en fuera de juego Y a la segunda Marcamos el 0-1 Tranquilo todo el mundo Aquí en Paderborn Que nos ponemos Nosotros por delante Esa celebración Es un poco Provocativa Vale Nos han empatado ya Cosa que no me sorprende Estamos en el minuto 60 Mira Por lo menos no hemos perdido el partido ¿Pero habéis visto esa? Se la ha dado directamente al defensa Yo no la he pedido Yo no he hecho nada Se la ha dado directamente al defensa Hostias ¿Dónde me ha metido, tío? ¿Dónde me ha metido? Por favor Quítame ya esto Anda, quítame ya esto Vale, hemos marcado una Pues una de una Prácticamente Ha sido una de una Porque la otra La ha perdido mi compañero en la frontal Y este que podíamos ahí Tener una oportunidad de contra Ha cogido y ha perdido también la bola Es tremendo, tío Es tremendo Es tremendo esto A ver Me está haciendo gracia Por lo menos me está haciendo gracia esto A ver Mal rendimiento del manager ¿Cómo? Mal rendimiento del manager Sí, la verdad que el manager Está haciendo Está Está haciendo poco A ver Deja caer que el equipo se esfuerza Pero que no entendéis las tácticas El manager Concierta una reunión con el jefe Para decirle que te gustaría entrenar más Para ayudar a cambiar los resultados Di que la plantilla No ha perdido la fe en el entrenador Tampoco sé si es problema del entrenador O de los jugadores Que son muy malos Claro Me falta por saber Cuál es el nivel del resto de la liga Espérate Esto lo podemos mirar ¿Verdad? ¿Lo puedo mirar en algún sitio esto? Más o menos podré mirar El nivel del resto de la liga ¿No? Bueno, yo soy el segundo máximo goleador Y estamos en descenso Para que os hagáis un poquito la idea De cómo está el tema A ver, voy a echar un vistazo Mira, voy a echar un vistazo En Show FIFA, ¿vale? Simplemente para comparar Rápidamente Mundesliga 2 ¿Somos de los peores equipos? Yo creo que sí Por valoración Efectivamente Somos el peor equipo Claro, si somos el peor equipo Tampoco sé si la culpa está siendo del entrenador Voy a decirle que queremos entrenar Que hay que entrenar a esto más Sobre todo hay que entrenar a mis compañeros Que no se enteran de nada Leer... A ver Leer un libro de un empresario rico Esto Lo hago sin más Y me dan puntos Vale Lo hago y me dan puntos Vale Pues ya está Actividad hecha ¿Me ponéis cosas aquí nuevas para que compre? Que creo que aquí no ponen cosas nuevas, ¿eh? Y cuando las ponen te avisa Efectivamente aquí no hay nada nuevo Puedo gastarme el dinero que tengo Mira, sinceramente Para meterlo en inversiones Voy a gastarlo Voy a gastarlo porque es que las inversiones No están saliendo bien Patrocinio de transporte Muy bien Comprar un colchón híbrido de máxima calidad Venga, lo compramos también Y que me vayan dando puntos de esto Que seguro que nos va a servir Pagar por la tribuna Venga, pagamos por la tribuna Venga, para que lo usen los amigos y los familiares Venga Tenemos ahí una tribuna en el estadio Eh... Inscribirte en un curso de... Eh... RPP ¿Cómo? En un curso de relaciones públicas ¿En serio? Sí Sí, en un curso de relaciones públicas, sí Comprar camisas hechas a mano Y corbatas de seda Compramos Vamos a ir elegantes ¿Algo más? Encargar un traje un diseñador famoso Venga, vamos a comprar esa ¿No? No, ya no va a llegar Vale Bueno, pues hemos gastado todo el dinero Espero que sirva... Espero que sirva para algo Párate por aquí Párate por aquí, anda Que creo que tenemos una sesión de entrenamiento disponible Vamos a hacerla Estimulamos Estimulándolo todo Subimos de nivel Vale Vamos a subir ahora el ritmo Eh... Tenemos aquí Equipa ¿Cómo? Equipa una oficina doméstica moderna Vale Porque hemos... Hemos cobrado Hemos cobrado Y podemos hacer cosas nuevas ¿No? A ver Y aquí en inversiones También tenemos Mira, esta inversión Nos ha dado 5.000 de retorno Eh... 5.000 de beneficio Pero es que al final Lo que ganas de aquí Lo pierdes de otra, eh Es que no... Bueno, es que... Se van igualando Mira, venga Vamos a esperar Vamos a darle una oportunidad A las inversiones Dale Avánzate un poco No sé cuántos días han pasado ¿Tenemos entrenamiento? Sí Volvemos a tener entrenamiento disponible Sé que no he puesto la puntuabilidad Ahora ponemos, eh Ahora ponemos Ahora ponemos Tenemos más actividades No, tenemos más inversiones Hostia Se invertió 200.000 Retorno 120 Toma ya 80.000 perdidos por la cara Vale, no vuelve a invertir nada No, volvemos a invertir, señores Se acabaron las inversiones Por lo menos se acabaron las inversiones Hasta que compre todo lo que pueda comprar aquí Venga, encargamos un trajo Un diseñador famoso Venga, contratamos también un asistente Contratamos un asistente También contratamos un asistente Donamos dinero a refugiados animales Donamos dinero a refugiados animales Venga, venga Hacemos a dos Contratamos un profesor de idiomas Venga, hay que aprender un poquito de alemán De hecho esto es de lo primero que tendría que haber hecho Aprender alemán Yo no sé cómo me estaré comunicando Supongo que en inglés Contratar a un estilista personal También También Contratar a un community manager También contratamos a un community manager Un cocinero Un cocinero Perfecto Un cocinero para las dietas Venga, dale Un psicólogo Había leído un psicólogo No, no Es un podólogo Vale, un podólogo para tener bien los pies De todas formas un psicólogo también habrá por aquí seguramente Equipo de la oficina doméstica moderna También compramos esto Y creo que con esto ya Nos hemos quedado a tope Vale, pues hemos ganado un montón de puntos De un montón de historias Y ahora vamos a poner Esto es aquí la progresión del jugador Vamos a poner tres puntitos Eh, lo vamos a meter a ritmo ¿No? Me da a mí que sí Y mira que ya había subido cosas, eh Pero Pero queda, queda por subir El puntito se suelta ahí a precisión de cabeza Y listo Hemos subido un poquito la velocidad No mucho, pero Espero que vaya ayudando El tema de descenso Bueno, seguimos ahí No parece que vayamos a salir Sinceramente Es que no parece que vayamos a salir No os voy a engañar tampoco ¿Qué pasa aquí? Inversiones Devuélveme, devuélveme ¿Qué pasa? Ah, no No es para devolverme Simplemente es para informarme De que puedo volver a poner esa Donar dinero No sé qué Donar dinero a reservas naturales Venga, donamos dinero ahí para los leones ¿Vale? Y ahora Dejadme ya jugar el siguiente partido No, tenemos un entrenamiento Voy a hacerlo Vaya a ser que suba de media No creo, ¿no? No, no me va a llegar para subir de media Pero bueno, lo hacemos el entrenamiento Ojo que tenemos ya 77 de media Y estoy jugando con compañeros de 60 y pico Que son malísimos Nos enfrentamos al Holstein Holstein Kiel Pues no sé Jugamos de local Yo que sé Igual nos meten 4 goles Igual nos meten 4 goles, ¿no? Puede pasar Puede pasar Igual empatamos Y sumamos un puntito Vale No vamos perdiendo Importante Y estoy viendo un hueco aquí Muy bueno Pero es que No soy rápido No soy rápido Llego, llego, llego No puedo fallar, ¿eh? Vale Uf, no podíamos No podíamos fallar ahí Vale, buen gol Buen gol Tranquilo todo el mundo en casa, ¿eh? Tranquilo todo el mundo aquí en casa Tranquilito todo el mundo Vale, estamos en la segunda parte Oportunidad de centro Estoy en el área Pero tengo un defensa por ahí cerca Va a poner un centro de mierda, ¿eh? Ojo, se viene el centro de mierda Hola aquí Corta Ha tardado Ha tardado en ponerla Toma Vale Ha acabado un gol Mira, ha acabado un gol No ha sido asistencia mía No ha sido gol mío Debe ser de los poquísimos, poquísimos goles Que ha marcado un jugador Que no he sido yo, ¿eh? Porque este equipo es lamentable No lo siguiente Vale, dos a uno Estamos ganando, ¿eh? Ojo que podría ser el tercero Si mi compañero no la lía Yo voy a tirar el desmarque al espacio No me queda otra, ¿no? Está poniendo en situación de eso Vale, es buena Es buena Yo te espero aquí en la corta Te espero aquí en la corta No te la jodes No te la jodes porque la vas a perder Te la he perdido yo Me he equivocado Te hemos perdido Hemos acabado perdiendo, tío Hemos acabado perdiendo 13 tiros ellos 6 oportunidades de gol Nosotros hemos tenido 3 oportunidades Yo tengo la confianza plena del entrenador El entrenador sabe que soy De lejos De muy lejos el mejor de este equipo Pero bueno, no siempre No siempre No siempre se puede Ganar Pues nada A por el siguiente partido Si es que esto va partido, partido, partido Hostias, el Dortmund Hostias, que guapo va a estar eso, ¿no? Ojo que eso va a estar muy guapo, ¿eh? Nos vamos a enfrentar al Dortmund Otra vez pérdidas en una inversión En cuanto se acaben Todas las inversiones que hay ahora mismo No, no va a haber más, ¿eh? Tenemos aquí el equipo de eSports Que también Eh, bueno Este por lo menos nos ha dado 10.000 de beneficio Porque claro Este nos da 10.000 Este pierde 15 El otro perdió 12.500 El otro perdió 80.000 Eh, claro Que vaya tela ¿Esto qué es? Sistema de sonido de alta calidad Dame Porque la música es tu vida La música es Es alegría Es vida Muebles para tu casa Venga, vamos a decorar un poquito la casa Construir una sala de cine También construimos una sala de cine Para ver los partidos también Menuda casa nos estamos haciendo en Alemania Por la cara, ¿eh? Y no creo que yo dure mucho aquí en Alemania Financia ropa de entrenamiento Comprar ropa de entrenamiento Para un equipo de fútbol femenino No voy a hacer preguntas Prefiero no hacer preguntas Es que no sé Es algo muy raro, ¿no? Voy a financiar a otro club ¿Por qué no es el mío? Supongo que será un equipo de barrio o algo Digo, bueno Tenemos nuevos puntos de habilidad Que van a ir Pues a subir A subir velocidad, ¿no? Vamos a ir a subir velocidad Y me queda un puntito por aquí Que lo vamos a poner, por ejemplo Por ejemplo, en precisión de cabeza Precisión de cabezazos Podría guardarme el punto y ponerlo después en velocidad Sí, pero prefiero gastarlo todo E ir al máximo de lo que pueda ir Para el próximo partido Porque es que cada partido es Cada partido es un show Cada partido es un show aquí Lluvia, pancartas Y otro partido que se presume Se presume malísimo Eidenheim Que tiene una oportunidad ahora De marcar en esta falta ¿Cómo me va a ir al portero? Sí A ver Ojo Nada, nada, nada Vale, ya vamos perdiendo Bien Oportunidad de centro para más Bueno, oportunidad de centro Están en el centro del campo Yo no sé qué centro va a poner desde ahí Vale, juega con este Yo estoy en equilibrio Eso es Un poco lento para girarse Un poco lento para girarse Y me ha salido la otra defensa Es un poco lento el jugador Es un poco lento el jugador Tiene que mejorar la agilidad Un poquito de ritmo quizá Me parece que han expulsado Un jugador de G&G Ganala, ganala ¡Ganala! Ganala, no te quedes esperando Para saltar, hijo Claro Eso es Es que esa es la que tienen que hacer Muchas veces, tío Es que muchas veces No le doy el pase E intento girarme yo Porque no me dan la pared Si es facilísima la jugada Si es facilísima Si es que te la doy de cara Me das la pared Me quedo solo Y no voy a fallar Y no voy a fallar, amigo Ya está Ha sido un buen gol este, eh Gol del empate Pero es que estamos perdiendo otra vez Vale Estamos perdiendo otra vez A ver qué hace este, eh A ver qué hace este No me la vas a hacer primeras, eh Marca, marca tú Marca tú, marca tú Vale Marcó, marcó Venga, marcó mi compañero Asistencia de gol Dos a dos Esa gente está con uno menos, eh De Heine está con uno menos Está con diez jugadores Por favor A ver si me dan una oportunidad más de De marcar y podemos ganar Oportunidad de centro para Heine No me jodas, tío Están con uno menos Es el 85, eh Difícil lo vamos a tener para Para otra ocasión, eh Ojo Ah, por un momento pensaba que nos iban a dejar una Ah, no Ah Espérate, espérate, espérate Oportunidad de centro en el 85 Pierde la bola Y ahora en el 88 No solo tienen otra oportunidad Sino que encima ha marcado un gol ¿Cuándo? ¿Cuándo? Explícamelo esto ¿Y por qué me están poniendo a mí esta jugada? Como si yo pudiese intervenir aquí Está bogeado esto, eh Tres oportunidades de centro En cinco minutos Y además de esas tres oportunidades Un gol Esto se ha bogeado, eh A mí por qué me están poniendo esta jugada ¿Qué quieres? ¿Que baje yo a defender esto? ¿Qué quieres? ¿Que baje yo a defender esto? No sé, no sé Además ¿Cómo que gol en el 88? Si en el 88 tenían ya el 3-2 No sé, no sé No pregunto No pregunto No pregunto Este episodio la verdad que ha ido bastante mejor que el anterior Pero aún así nos hemos comido una buena mierda Os lo digo así de claro, eh A pesar de que ha ido mejor que el anterior No hemos ganado nada Hemos empatado algún partido, creo Hemos empatado uno contra el Padre World Y hemos ganado la Copa en penaltis Ese es el balance Nos ha metido cinco el Darstar Tres uno, tres el otro Yo por lo menos he rendido bien en este episodio de hoy Me voy contento Con el trabajo realizado Y ya está, tío Es que con este equipo hay que rezar Es que con este equipo hay que rezar No queda otra ¿El Bayern está fuera de la Copa? ¿Qué hace el Bayern fuera? Ah, porque se ha enfrentado al Dortmund No seremos capaces de estar en la mierda De irnos a tercera división Pero de eliminar al Dortmund No, no seremos capaces, ¿no? No, no seremos capaces, ¿no? No seremos capaces de irnos a tercera división Pero eliminar al Dortmund en la Copa, ¿no? No, no, no No somos O sí No lo sé Tendréis que ver el próximo episodio para saber Si somos capaces de eliminar al Dortmund Bueno, chicos, este episodio acaba aquí Y casi que doy gracias, de verdad Déjenme ir de este equipo, por favor Déjenme ir de este equipo Por favor, no puedo pedir irme Todavía no puedo retirarme Solo puedo retirarme, tío Yo quiero volver al Madrid Que el Madrid me ceda a otro equipo O quedarme en el Madrid jugando cero minutos Pero, de verdad Amigos, quiero abandonar el Madre de Burger De verdad, amigos Quiero abandonar este equipo, eh Quiero abandonar este equipo, eh No aguanto, eh No aguanto No aguanto, de verdad Chicos Espero que os haya gustado este episodio Eso sí, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós